La mesa de hoy tiene que ver con una serie de encuentros que estamos armando para distintos temas de política exterior. Específicamente hoy es sobre el Congreso del Partido Comunista Chino, que acaba de terminar que es el evento político más importante de China. La idea es encontrarnos para plantear un par de interrogantes, desarmar un poquito qué es lo que pasó, pensar perspectivas, etc. Los congresos del partido, que se hacen una vez cada cinco años, son el momento más importante político en la agenda normal del gobierno chino, donde se deciden un montón de cosas y sobre todo donde se decide el liderazgo. Parece siempre interesante, en este caso, poder tener la posibilidad de intercambiar con colegas de otras instituciones que nos pueden venir a dar una mirada interesante sobre China, que siempre es un tema fascinante como para poder discutir. Y en general también los discursos y los debates que se dan suelen tener algunos sesgos muy claros. En ese sentido, por tener un debate abierto y en profundidad y con gente que conoce, me parece que acerca, digamos, no solo nuestro país, sino también nuestra universidad a todo ese vasto mundo que es China. La única posibilidad de construir soberanía en la Argentina es con profesionales y estudiantes que sepan y entiendan qué está pasando en el mundo, sobre todo en un mundo donde claramente está cada vez más cerca los países que antes eran distantes. Entonces es importante entender qué es lo que está pasando para después poder defender. ¡Gracias!